196 escuelas pueden funcionar como refugios temporales durante el periodo de lluvias. La mayoría están asentadas en comunidades rurales. Aún falta mucho por hacer para que los automovilistas respeten a los ciclistas, advierten colectivos. Los detalles en el canal 151 y 1151 en HDD de Megacable o a través de Facebook Live a las 8 de la noche.